hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión tenemos esta negrita zz la famosa de zinger la referencia 247 una máquina muy bonita modelo vintage de colección completamente funcional con todas sus partes y su pintura originales no ha sido restaurada no ha sido reparada se encuentran muy buenas condiciones y trabajando perfectamente recuerda que estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional así que si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo te comunicas al whatsapp que está en la parte inferior de este vídeo vamos a hacer la muestra de costura vamos a dejarla enhebrada y así te la vamos a enviar la vendemos con garantía y ya ahorita la vamos a apreciar por todo lado esta máquina hace costura recta y zig zag de varias medidas estamos trabajando con jean y de acuerdo al material hay que ponerle un calibre de aguja adecuado a ese material los carreteles que se usan son bajitos pueden ser plásticos o metálicos siempre y cuando sean bajitos la caja bobina es plástica se conoce como apolo todos los repuestos y accesorios son fáciles de conseguir y muy económicos es una máquina muy comercial muy bonita sería un regalo ideal una máquina que vale la pena tener y conservar aquí mismo estamos haciendo zig zag con esta palanquita a la izquierda es costura recta y a la derecha del tamaño de zig zag que queramos hacer aquí le damos el largo de puntada y ese es el botón de remate ese es el devonador también funcionando perfecto y esto es para ajustar la tensión de la barra del prensateles entonces aquí vamos a hacer costura recta vamos a darte la como ya dijimos con esta muestra de costura y así te la vamos a enviar ahí la tenemos sirve para seda, licra, sirve para cron, lino, para jean para drill, para todo tipo de materiales y como ya dijimos también todas sus partes son originales que es lo bonito de estas máquinas cuando se encuentran con todas sus partes originales su valor es mayor la tenemos un clásico de los años 80's y 90's de las familias colombianas motor original también su lamparita con su interruptor esta es una máquina que trae muchos recuerdos emblemática de Singer la negrita ZZ también te la entregamos con esta guía de fallos y remedios de la costura que va a ser muy útil cuando estés usando la máquina y ya tienes recuerda suscribirte al canal darle like al video comentar, compartir si estás en youtube te suscribes al canal si estás en tiktok no olvides seguir la cuenta gracias por ver el video hasta el final nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda que nos puedes contactar al whatsapp que está escrito en la parte de abajo Singer la negrita ZZ 247